Algo extremo puede ser el grado máximo de cualquier cosa, como el frío o el calor. También puede definir la distancia con respecto al punto en que se sitúa quien habla, o el inicio o el final de algo. Cuando se refiere a alguien, normalmente lo califica como arriesgado, y si ese alguien es un futbolista, se trata de un delantero más cercano a las bandas del campo.